Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a otro video en el canal, soy Superio, espero que estén todos muy bien. Bueno, después de muchos, pero muchos comentarios en los videos anteriores que instalamos Windows 11 y estuvimos haciendo algunos experimentos para ver que tal corría en sistemas de muy, pero muy bajos recursos como por ejemplo un Pentium 4 con 512 MB de RAM, fue una locura. En este video voy a mejorar un poco el setup, le voy a poner un Pentium E5500 que también es socket 775 a 2.8 con 2 núcleos y 2 hilos que funciona muy bien. Y luego 4 GB de RAM con 2 módulos por 2 GB cada uno a 667 MHz, obviamente DDR2. Bueno, vamos a cambiar el procesador y las memorias. En este video les voy a mostrar cómo pueden actualizar de Windows 10 a Windows 11 sin perder nada, ningún tipo de archivo, no perder absolutamente nada en sistemas antiguos o simplemente que no cumple con los requisitos mínimos. Bueno, ahí les mostré las especificaciones de cómo estaba el setup que vimos en el último video. Vamos a cambiar el Pentium 4 631 por el lindo Pentium E5500. Este procesador es de los últimos que han salido para socket 775 y el último que salió fue el Pentium E5800. Bueno, voy a sacar los 2 módulos de RAM que le pusimos en el video anterior de 512 MB cada uno. Vamos a actualizarla un poco para que funcione mejor con 2 módulos a 2 GB cada uno a 667 MHz. Vamos a ponerle un poco de pasta térmica en el procesador para poder montar el disipador. Este disipador también lo vieron en el video anterior, es el Water Cooling del Pueblo, una refrigeración líquida super ultra mega barata, que sé que les encantó y que el principal motivo de esta refrigeración líquida era para mantener el disipador apretado y agregarle un poco de tensión como les dije en el video. Hoy nos apoyan los amigos de GoDeal24. Un sitio confiable y seguro donde podremos comprar claves para juegos a muy buen precio, claves para Windows además de Office. El registro les va a llevar unos pocos minutos, tienen que verificar su mail o también pueden comprar en forma de invitado sin tener que registrarse. En este caso vamos a ver las claves para Windows 10 Pro que son las que más nos interesan. Son claves 100% originales, el precio es tan bajo que son casi gratis. Están a un excelente precio y con el código de descuento ZH35 van a poder obtener un 35% de descuento, tanto en las claves de Windows 10 Pro como de Windows 10 Home, y con el código ZH55 un 55% de descuento en el paquete de Office 2019. Con el código de descuento ZH35 en una clave para Windows 10 Pro, se estarían ahorrando más o menos unos 5 dólares con 31 y el precio final 9 dólares con 86. Muy barato, ¿no? Luego hacemos el checkout, completamos la compra, yo en este caso lo voy a hacer vía Paypal para que ustedes vean como ejemplo. La transacción es muy rápida, demora unos minutos nada más. GoDeal tiene un servicio de atención al cliente excelente las 24 horas del día, y en caso de que se arrepientan de su compra y quieran devolver la clave, se las van a devolver en el momento, no hay ningún problema y tienen garantía de por vida. Esperan unos minutos a que se procese la orden, luego les va a llegar un correo electrónico con las instrucciones además de la clave de Windows 10 Pro original. Muchas gracias a GoDeal24 por el apoyo y seguimos con el video. Bueno, para empezar la actualización de cero, necesitamos mínimo un pendrive de 8 GB de capacidad. Esto lo voy a hacer rápido porque ya lo vimos en videos anteriores que les mostré cómo era todo el proceso para descargar la ISO desde la página de Microsoft, una ISO limpia y oficial. Luego necesitamos el programa Rufus para poder instalar nuestra imagen en el pendrive y dejarlo booteable. Al día de hoy la última versión es la 3.17, yo estoy utilizando la anterior acá. Bueno, seleccionan la ISO de Windows 11, tenemos el tipo de instalación, extendida o estándar, es lo mismo, una deshabilita el TPM, la otra no, no importa, funciona exactamente igual. El esquema de partición en MBR y le damos al botón empezar. Bueno, nos vamos al equipo que queremos actualizar que no cumple con los requisitos mínimos, colocamos el pendrive, nos vamos a la carpeta Source y lo único que tenemos que hacer es copiar un DLL, tal cual como que estuvieran craqueando un juego. Copian el DLL y lo pegan adentro de la carpeta Source, reemplazando el archivo original, aceptan y estaría pronto. El proceso es muy simple, es eso nada más lo que tienen que hacer. Si ustedes quieren utilizar este pendrive con el sistema para hacer una instalación limpia a futuro en otra máquina, no tienen problema, va a funcionar todo exactamente igual. Y a la vez les va a servir también para poder actualizar cualquier sistema del 10 al 11. Bueno, luego tienen que ejecutar el setup de instalación de Windows 11. Yo como pueden ver por ahí en el escritorio dejé algunos archivos que hice, algunas carpetas que generé de contenido para que ustedes vean de que no se borra nada y que va a quedar todo exactamente igual. Les voy a mostrar el proceso de dos maneras, si lo hacen de forma equivocada y si lo hacen de forma correcta. Les voy a mostrar lo que pasa en los dos casos. Cuando empiece el instalador no le den el siguiente, tienen que darle a este botón que está acá y poner la opción no en este momento. Tengan en cuenta que pongan la opción que pongan si tienen conectado al internet va a ser lo mismo, va a descargar de todas maneras un archivo de actualización. Y lo que va a hacer ese pequeño archivo en segundo plano es comprobarnos si nuestro PC cumple con los requisitos mínimos, como en este caso, y anularnos la instalación. Por eso aunque tengamos modificado nuestro sistema con algún script o algo, este pequeño archivo que se descarga en ese momento se va a encargar de validar nuestro PC sin revisar nada en nuestra computadora. Y si algo no está bien, obviamente nos va a rebotar. Bueno, ahora sí, desconecten el internet. Vamos a hacerlo de vuelta. Este es el método correcto. Asegúrense siempre de estar desconectados. Les voy a mostrar la configuración del sistema en este momento. Tenemos instalado el Pentium E5500 con los 4GB de RAM. Es un procesador 775 ultra viejo. Tenemos instalada la versión de Windows 10 Pro 1909. Este pequeño procesador 775 que para muchos es algo obsoleto funciona muy bien. Voy a mostrarles cómo pueden actualizar un sistema de estas características o similar. No importa, no tiene que ser igual. Que sabemos que está muy por debajo de los requisitos mínimos que exige el sistema. Y que sabemos que de forma oficial es imposible actualizar un sistema con estas características. Bueno, de vuelta en este punto, tenemos que ponerle que no en este momento. Ponemos siguiente. Va a ser otra comprobación del PC, pero esta va a ser un poco más exhaustiva a lo que no tiene conexión. Va a demorar un poco más. Entre unos 3 o 4 minutos más o menos fue lo que yo calculé de tiempo en este PC. Ya como ven, la pantalla de comprobación de requisitos no apareció. Como ven, la instalación siguió adelante. Ahora nos aparece un cartel que dice, estamos preparando algunas cosas. Tienen que esperar un poco. Y enseguida nos aparecen los términos y contratos de licencia aplicables. O sea que la instalación continuó. No tenemos ningún problema. Vamos a poder instalar a partir de ahora de forma normal. Como que tuviéramos un sistema con los requisitos necesarios. Bueno, después de aceptar los términos y condiciones, va a realizar otra comprobación de la instalación. A ver si está todo ok. También la demora de esta comprobación va a ser aproximada entre unos 3 o 4 minutos. Como les dije, en este sistema. De repente en otra máquina puede demorar un poco más, un poco menos. Pero tengan paciencia. Bueno, la siguiente pantalla que nos aparece. En este caso fue porque tengo dos versiones diferentes de sistema. Bueno, les voy a explicar. La versión de Windows 10 que tengo instalada en la máquina. Está en español, pero es de España. Y la versión que tengo de Windows 11. Está en español, pero es una versión de México. Nos detecta como que son diferentes idiomas. Y que lo más seguro tengamos que descargar un paquete de actualización. En este caso es lo mismo. Van a estar los dos en español. Así que no hay problema. Seguimos adelante. Y la siguiente pantalla que es la última. Está haciendo un resumen de lo que va a hacer. Va a instalar Windows 11 Pro. Y va a conservar todos los archivos y aplicaciones personales. Así que no vamos a perder absolutamente nada. Se va a reiniciar y va a estar todo exactamente igual a como teníamos el sistema con Windows 10. Esta fue una de las consultas que muchos me hicieron. Ya que querían actualizar su viejo sistema de Windows 10 a 11. Y les aparecía obviamente el sistema de comprobación. Que no los dejaba actualizar o avanzar en instalación a Windows 11. Obviamente por no cumplir con los requisitos mínimos que exige el sistema. Bueno después que hace una copia de todos los archivos al 100%. Quiero decirles que ese proceso demora bastante. Me llevó más de media hora seguro. La máquina se va a reiniciar. Y como pueden ver ya la imagen de inicio no es más la de Windows 10. Sino que es la de Windows 11. La instalación va a continuar. Y se van a instalar una cantidad de paquetes de actualizaciones. También tienen que tener un poco de paciencia. Esto va a demorar un rato. No calculé el tiempo pero me llevó bastante también. Bueno estamos muy cerca de tener actualizada nuestra versión de Windows 10 a Windows 11. Sin perder ningún archivo, ni configuración, ni programa. Va a quedar el sistema exactamente igual a como lo tenían en Windows 10. Bueno este método de instalación para pasarnos de versión. Tiene algunas cosas que están muy buenas. Que las vamos a ir viendo ahora. Que también muchos me hicieron la consulta. Así que traté de resumir todo en este video. Bueno estamos en el escritorio de Windows 11. Al final tenemos todo exactamente igual. Con la misma posición de las carpetas donde estaban. Todo lo mismo. Todo en el mismo orden por suerte. Incluso dentro de las carpetas también había guardado algunos archivos. Que están intactos. Como pueden ver los generé simplemente para poder tener archivos dentro de esas carpetas. Para ver si se iban o no. Pero bueno por suerte tuvimos éxito. Está todo funcionando bien como tiene que ser. Estoy seguro que muchos tienen ganas de actualizar su versión de Windows 10 a 11. Pero obviamente su sistema no se lo permite. Quiero decirles también para los que tengan pensado actualizar su máquina. Si la usan para trabajar o estudiar etc. No se los recomiendo que actualicen todavía Windows 11. Es un sistema que todavía está verde. Que le falta mucho todavía como para pulirlo. Y como pasa con todos los sistemas. Van apareciendo fallas. Que obviamente van parcheando con el tiempo. A lo mejor puede ser que les influya en el funcionamiento de su PC. A lo mejor no. Pero bueno solo el tiempo lo dirá. Y en esos momentos son los que hay que evaluar. Si vale la pena pasarse a esta versión nueva ahora. O mantenernos en Windows 10. Y seguir trabajando con nuestro PC normal y tranquilo como siempre. Bueno tenemos nuestro procesador incompatible supuestamente. Que es un Pentium Dual Core E5500. Con los 4 GB de RAM que instalamos en DDR2. El sistema funciona muy bien. Funciona suave como tiene que ser con esos 4 GB de RAM. El procesador obviamente se la recontrabanca. Ahí tenemos la versión de Windows 11 Pro 21H2. Les voy a comentar unas cositas que tiene bueno este método. Para poder pasarnos de versión. Bueno una de ellas es la activación. Yo mi versión de Windows 10 la tenía completamente sin activar. Me faltaba poner la clave. Y como pueden ver ahora nuestra versión de Windows 11 Pro. Está activada con una licencia digital. Y no tuve que hacer absolutamente nada. Bueno en el caso que ustedes lleguen a este punto del video. Y les aparezca por esas cosas raras. La versión de Windows 11 sin activar. En mi video que les mostré. Como instalarlo en una netbook del gobierno. Les muestro como pueden hacer la activación. Por medio de CMD. Por medio de comandos. Con una forma de activación gratuita y oficial. Así que no tienen problema. Tampoco si quieren actualizarlo de esa manera. Y si quieren comprar alguna clave oficial y original. Para poder activar su PC con Windows 11. También pueden comprarlo en esas páginas que hay. Que venden claves muy populares por todos lados. Las activaciones no corren ningún tipo de riesgo. Porque son oficiales también. Pero le va a servir simplemente para actualizar una máquina nada más. Bueno ya al tener nuestro sistema activado. Nos va a permitir hacer personalizaciones. Poder cambiar temas. Cambiar fondo de pantalla. Cambiar colores. Configuraciones. Etcétera. Nos va a quedar en Windows 11 completamente funcional. Sin ningún tipo de drama. Bueno vamos con el siguiente punto positivo. También que muchos me estuvieron consultando. Que pasaba con este tipo de versiones. Que se bajan. Si van a tener soporte o no. En equipos que no son compatibles. Que no tienen el Secure Boot. Que no tienen TPM 2.0. Que el procesador no lo soporta. Etcétera. Que no cumple con los requisitos mínimos. Quiero comentarles que si. Este método le va a permitir actualizar. Tener todas las actualizaciones disponibles para Windows 11. Todos los parches de seguridad. Actualizaciones de sistema. Etcétera. Todo les va a funcionar. Lo estuve probando. Y les quiero decir que si. Si ustedes actualizan de Windows 10 a Windows 11. Aparentemente no hay problema. Y se los puedo garantizar. Porque ya lo probé. Ahora con una ISO limpia. También va a descargar actualizaciones. Pero no sé si en algún momento va a dejar de funcionar. Sería cuestión de probar y esperar con el tiempo. Creo que no va a haber problema. Que todos van a poder tener actualizaciones de sistema. La única forma que tienen para poder chequear. Si tu sistema cumple o no los requisitos previos. Puede pasar que en algún momento. Microsoft decida sacar algún parche de actualización de sistema. Y al instalarse. Nos va a chequear la computadora. De que sí. De que realmente no cumplimos con los requisitos mínimos. Y automáticamente nos dejen de aparecer actualizaciones. Puede ser algo muy parecido. Aquella herramienta que había para desinstalación. O para detección de software mal intencionado. Que lo que hacía era remover los activadores. Que estaban instalados en nuestra computadora. Puede ser algo similar. Que era la KB890-830. Para los que quieran recordar esa actualización. Ese parche específico. Pero bueno crucemos los dedos de que no pase nada. Más o menos las actualizaciones. Cada dos días o día por medio. Por lo general siempre alguna aparece. Así que la voy a ir probando. Y las voy a ir descargando y actualizándola. A medida que vayan apareciendo. Ahí como ven al momento que hice el video. Pude actualizar todo. Incluso busqué más actualizaciones y no volvieron a aparecer. El sistema está completamente actualizado hasta ese momento. Así que bueno si ustedes se animan también a actualizarse a Windows 11. Van a tener también los mismos beneficios. Van a poder actualizar y mantener su sistema al día. Bueno después de estar probando el sistema un rato. Pude detectar algo muy bueno. Teniendo en cuenta que los recursos a veces de Windows 11. Son como bastante elevados. Y nos consumen nuestro PC al máximo. Como pasa con Windows 10. Después de tener todo nuestro sistema actualizado. Con los últimos controladores. Y con los últimos parches de actualización. Me sorprendió mucho el uso y los recursos del sistema. Fíjense que el procesador quedó muerto al 2 o 3%. No pasa de ahí. La memoria RAM quedó con un uso del 50%. El disco duro básicamente no tenía actividad. Y la conexión de red tampoco. Eso quiere decir dos cosas. Que los parches de actualización. Hayan mejorado el estado de reposo del equipo de Needle. Cuando no tiene ningún recurso que lo esté consumiendo. O que los parches de actualización. No hayan cambiado nada en absoluto en el equipo. Y que dentro de un rato. Empieza a tener un uso del 90% del procesador. El disco duro también se vaya al 100% cada tanto. La conexión de red con un tráfico altísimo. Pero bueno. Por ahora lo vengo probando. Ya hace media hora. Y está exactamente igual. Me parece un detalle bueno para comentárselos. A lo mejor ustedes también se hacen la prueba. Pueden detectar lo mismo. De que tenemos casi un uso nulo del equipo. Esto nos va a incrementar un poco el rendimiento. De forma general. Es bueno. Voy a ver si más adelante el estado del equipo cambia. Pero por ahora. Se mantiene con un uso del procesador al 2%. Y casi sin consumir recursos. Bueno gurises. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado también este experimento. Para pasarnos de Windows 10 a Windows 11. Sin perder ningún tipo de archivo. Ni configuración. En un equipo que no tiene soporte. Pueden utilizarlo ustedes si quieren. En algún viejo PC que tengan. Para hacer experimentos o pruebas. O simplemente en su equipo que usan para el día a día. Pero tengan en cuenta eso que les comenté. Todavía es un sistema que está muy verde. Windows 11. Y puede que se coman algún que otro bug. De repente de corrección. Que puede ser algo crítico o no. Eso no lo sabemos. Pasó hace mucho tiempo con Windows 10. Un bug que les borraba todos los archivos. O carpetas que tenían al reiniciar la computadora. Después de actualizar. Etcétera. Por eso les digo. Habría que esperar un tiempo me parece. Para poder migrarnos a Windows 11. Y ver que va a pasar a futuro. Con el tema de compatibilidad. En actualizaciones. Y con compatibilidad de equipos. Etcétera. Pero bueno. Al menos no se van a quedar con las ganas. De que les digan. De que su equipo no es capaz de correrlo. Teniendo las posibilidades. Y las opciones de al menos probarlo. Para ver que tal corre. Y que tal funciona. Bueno gurises. Llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Como siempre. Todo este trabajito que me tomé. Para mostrarles a ustedes. Las alternativas. Que pueden haber. Para poder mejorar. Esos PC del pueblo. O simplemente sacarse las ganas. De probar el sistema nuevo. Como ustedes ya saben. Pueden apoyar con ese like del pueblo. Para darme superpoderes. Y poder seguir adelante. Hermanos. Si es el primer video que miras. Y te topaste por casualidad. Te invito a que enviores mis videos anteriores. Para que veas de que se trata. Zona Hardware. Suscríbete. Y activa esa campanita mágica de notificaciones. Para no perderte próximos directos. O próximos videos que voy a sacar. Dejame tu comentario por ahí. Que los voy a estar leyendo a todos. Y como siempre les digo. Es una manera de estar un poco más cerca. De poder conocerlos un poco más. Y obviamente aclarar sus dudas. O consultas que ustedes tengan al respecto. Como les digo siempre. Sean buenas personas. Hagan cosas buenas por los demás. Disfruten la familia. Valoren el tiempo. Vivan la vida. Y nos vemos en el próximo requeche. Un abrazo grande para todos los brothers. Soy Superio. Y nos vemos. Chao.